Bienvenidos al especial Blizzcon de Instant Gaming News, estas han sido las novedades de la conferencia de Blizzard. Después de una Blizzcon accidentada el año pasado con el anuncio de Diablo Inmortal, todos los focos estaban puestos en Blizzard y su conferencia, para saber cuál sería su próximo movimiento. A esto le sumamos la reciente polémica sobre el jugador de Hearthstone expulsado por apoyar las protestas de Hong Kong. Parece que por más polémicas o cosas desafortunadas con sus juegos que pasen, su horda de fieles nunca les dejará. Han habido algunas filtraciones y no todo ha sido tanta sorpresa, pero aún así hoy repasaremos un poco paso por paso lo que se ha anunciado en esta Blizzcon 2019. No podía faltar a la cita la saga Diablo, esta vez con lo que todo el mundo esperaba, un Diablo 4 por fin. Ha cumplido expectativas, hasta llegar a poner las manos en él, podemos decir que la RPG de Blizzard luce bastante bien visualmente, esta vez mezclando algunos conceptos más típicos de MMORPG o de juegos como los ARC, que podría ser uno de los competidores directos. Esta vez encontraremos jefes de mundo con los que juntarnos con decenas de jugadores y darles caza como si de una raid se tratase. En esta entrega también tendremos un mundo abierto sin pantallas de carga de por medio y de un tamaño bastante considerable, para disfrutar solos o en compañía y podremos cruzarnos a otros jugadores con los que si alguno teníais la duda, podremos hacer PvP y batirnos en duelo con quien queramos. Lilith será la protagonista esta vez, presentada en un espectacular trailer porque otra cosa no, pero las cinemáticas de Blizzard siempre nos dejarán con la boca abierta, pero ¿y qué héroes tendremos esta vez para elegir? Por ahora se han dicho que serán 5 y han presentado 3. El bárbaro, que con su fuerza sin igual hará estragos en las líneas enemigas, siendo capaz de llevar 4 armas a la vez y pudiendo cambiar entre ellas a una enorme velocidad. La hechicera, basada en la que pudimos ver en Diablo 2, tendrá hechizos de diferentes elementos y sobre todo espectaculares y devastadores. El druida invocará compañeros y enormes tormentas en su forma humana, pero si la cosa se pone fea, podrá convertirse en un enorme oso o en un ágil y despiadado hombre lobo. Blizzard promete una vuelta a su origen, a esa esencia más oscura, pero con muchas novedades. Por ahora no hay fecha de lanzamiento y tocará esperar, pero ¿ha cumplido con vuestras expectativas? En nuestra opinión, Blizzard tiene que demostrarlo no solo con trailers, sino con un soporte mientras salga el juego y escuchando el feedback de la comunidad, así que el camino de Diablo 4 no ha hecho más que empezar. La oveja negra de la familia, en este caso Diablo Inmortal, no hizo aparición en ninguna conferencia, pero al menos nos han enseñado un gameplay con más novedades y para los asistentes había una demo en la que podían probar el cazador de demonios. Recordemos que este juego ocurrirá entre el espacio de Diablo 2 y Diablo 3, llenando los huecos de historia que hubo en el salto temporal entre los dos títulos. Los rumores eran ciertos, llega Overwatch 2, pero ¿hace falta comprarlo? Blizzard afirma que los jugadores que tengan el primer título podrán seguir jugando al 2, pero sin el nuevo modo PvE. Este modo ha sido presentado en la conferencia en la cual hemos podido ver que tendremos una campaña por completar y misiones únicas de cada héroe para disfrutar de distintas historias, todo esto pudiendo subir niveles de nuestros seres favoritos y mejorando las habilidades de estos. También se ha anunciado un nuevo modo de juego que saldrá para todo el mundo y en la Overwatch League, llamado PUSH. Por ahora no hay fecha oficial ni precio para esta secuela. Al menos desde Blizzard han tranquilizado a los jugadores haciéndoles saber que no tendrán que gastarse dinero si quieren seguir jugando a Overwatch de la misma manera, aunque sin el modo PvE. Novedades, mejoras gráficas y modos de juego nos esperan en el nuevo Overwatch 2. 25 años hace que se creó Warcraft, una saga de juegos de estrategia que dejó huella en una generación entera y de la que muchos juegos que han salido hoy en día y están triunfando, cogieron sus bases. Diez años después se lanzó World of Warcraft, que ahora cumple 15 años. Esta vez la cinemática nos vuelve a llevar a rasga norte, aunque solo será a una visita momentánea, ya que Sylvanas nos tiene preparado algo más allá del rey exánime. Las Tierras Sombrías serán nuestro nuevo patio de juego en el que tendremos distintas facciones con las que confraternizar y ganar habilidades de clase. Un nuevo sistema de niveles donde volveremos a tener como nivel máximo el 60. Una mazmorra roguelike la cual será generada de manera aleatoria. La Torre de los Condenados y otras cosas más serán algunas de las novedades que podremos ver en World of Warcraft Shadowlands. No hay fecha oficial por ahora para esta nueva expansión, aunque se supone que llegará en 2020, una expansión que nos permitirá ir más allá con la historia de Azeroth. El juego de cartas de Blizzard, en cambio, después de toda la polémica alrededor de las protestas de Hong Kong, ha salido a la palestra a pedir perdón porque no han estado a la altura de las expectativas de la gente con este problema. Además han anunciado el descenso de los dragones, la nueva expansión en la que habrá novedades destacadas como los campos de batalla, que será el nuevo modo de juego para 8 jugadores, o las nuevas cartas evolutivas de héroes. Hearthstone se tiene que poner las pilas si quiere seguir en la lucha de este tipo de títulos, ya que Riot Games ha hecho su movimiento. Los nuevos juegos Teamfight Tactics y Legends of Runeterra, el cual revoluciona completamente el sistema de micropagos ya visto en otros juegos de cartas, siendo bastante más atractivo para los jugadores. Mientras tanto, ha habido grandes ausencias, o al menos con menos información de la que los fans querrían. Heroes of the Storm ha anunciado un nuevo personaje, pero solamente eso. Recordemos que el pasado año Blizzard cerró la sección de esports del título. A su vez, Starcraft 2 tampoco ha recibido demasiado cariño por parte de la empresa, ya que solamente han anunciado un personaje para su modo cooperativo. Además de esto, uno de los grandes esperados por parte de Blizzard, Warcraft 3 Reforged, tuvo una conferencia que solo se pudo ver con la entrada digital, la cual dejó claro algunos de los puntos sobre la beta que algunos hemos podido disfrutar estos días. Aseguran que la beta que están dando los jugadores es una versión más temprana de lo que llevan ahora mismo trabajado, por lo cual algunas de las texturas y modelos no están del todo terminados en esta versión. También han anunciado que cada uno de los héroes tendrá un modelo diferente en sus variaciones. Hasta más de 2.000 modelos se han añadido en este remake. Por ahora, seguimos sin fecha sobre el remake del RTS, pero al menos se han disipado algunas dudas. Esto ha sido todo o casi todo sobre esta BlizzCon 2019. Anuncios y algunas ausencias, pero en general, un protagonista, Diablo 4. Tocará esperar por ver cómo se desarrolla el juego y cuáles serán los movimientos de Blizzard respecto a este. Recordad que podéis suscribiros al canal de Instangaming y podéis activar la campanita para recibir notificaciones con todos nuestros vídeos. Además, podéis disfrutar de un resumen semanal de noticias y los análisis de los últimos juegos. No olvidéis dejar un like y si os ha gustado el vídeo o creéis que podría mejorar, dejad un comentario con vuestra opinión.